Compañero, ¿se conoce nuestro vestido? O sea, tomo una botella de robo o algo. Y el alomegita, el alomegita le dice, y dice el alomegita, y dice, voy. El alomegita le dice, y el alomegita lo coge con los pies y le dice, voy. Voy. Y el alomegita le dice, 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 voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!